Me da mucho gusto conocerte y estar hoy aquí en el Lunario, que es tu primer Lunario, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy emocionado, porque como bien lo dices, el primer Lunario y en un foro que te voy a platicar. Entonces, es como una mezcla de sentimientos, nervio, presión, emoción, pues bueno, esperando, ¿sabes? Esperando qué pasa en la noche. Seguramente va a ser un éxito este concierto. Marcelo, pero vámonos un poco más atrás. Esto podría ser, digamos, como un pequeño cierre de todo este trabajo que has hecho independiente, que te has presentado en varios lugares. Cuéntame, ¿cómo empezó tu carrera? Mira, yo hace 10 años empiezo en bares, después de haber terminado una carrera de ingeniería. Entonces, empecé a jugar. Yo iba a jugar porque es algo que me apasiona, en serio me gusta. Sin embargo, lo empecé a hacer más profesional. Me voy a salir, me voy a hacer un disco. Empecemos a presentar en lugares. Y lo padre fue de repente empezar a llegar a soñar que esto podía ser más y más y más y más grande. ¿Hasta dónde? No lo sé. Eso lo va a dictar la gente y personas como ustedes que nos dan el espacio y la oportunidad de transmitirlo. Entonces, bueno, pues es un paso muy importante que estamos logrando hoy. Y creo que es el escenario más importante hasta ahorita que estamos pisando. Y es el proceso, como bien dices, del cierre de mucho trabajo, de preparación. Y a su vez es el comienzo de lo que viene de una carrera que estamos dispuestos a hacer. Comienza la siguiente etapa. ¿Cuáles son tus expectativas para esta siguiente etapa, Marcelo? Promoción. Ahorita es darnos a conocer quién es Marcelo Oves. Y mucha gente que se fue enterando de nosotros a través de medios preguntaban, ¿y quién es Marcelo Oves? Entonces la idea es justamente empezar a estar más en radio, en televisión, en todos los foros, revistas, donde sea. Que empiecen a conocernos y buscar los espacios para irnos presentando. Y ahora sí, que la gente pueda acercarse después que nosotros nos acerquemos a ellos. Para ahora sí, armar fechas y hacer más presentaciones y hacerlo más masivo. Y bueno, lo que ya en teoría todos conocemos que es un artista. Sin lugar a dudas, toda esta gente que te siguió en los bares estará esta noche. Estará esta noche aquí. Los fans que son fieles. ¿Qué importancia tienen los fans para que...? Bueno, es lo más importante, como bien dices. Yo sí espero que la gente que siempre me ha seguido sea la gente que hoy está esta noche. Porque son los que me dieron el empujón. Ahora, tengo una fidelidad como en un matrimonio. Yo debo ser fieles a ellos. Y que bueno, esperemos que se vayan sumando más, más. Pero esta noche realmente es para esa gente que ha seguido esta carrera de bares. Que lo simpático va a ser ahora la diferencia. Que están acostumbrados a verte en un bar. Y ahora ya es una producción muy hecha, ¿no? Claro. Hablamos de tu primera producción. ¿Cómo se titula esta primera producción? ¿Es independiente? Cuéntanos el trabajo que te costó sacar esta primera producción. Imagínate, si es la primera producción, es el primer bebé, es totalmente independiente. El trabajo fue inmenso. Son todos los ahorros que he hecho en mi carrera profesional. Desde que salí de la universidad y hasta ahora que empecé a trabajar, bueno, no que empecé a trabajar más bien, de que empecé a trabajar hasta la fecha que pude tener el disco, ahorrar, 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 mentalizarme y decidirme. Que fue lo más difícil. Decidirme, ya lo tengo que hacer. Porque siempre lo pospones. Entonces, mañana y cuando tenga y cuando haga y estás esperando que alguien te descubra. Sin embargo, vi que yo pude hacerlo. Y si yo no daba el primer paso, nadie lo iba a dar por mí. Entonces, ahí invertí todo en el sueño, ¿no? Sale el primer bebé, que es el primer disco que se llama Siente, con 11 temas. Son 8 temas inéditos. Gente que conoce a través del productor. Buscamos quién nos diera esos temas, los seleccionamos, escuchamos. Y 3 covers, canciones que tienen un mensaje enorme, ¿no? Y los adaptamos a lo que es Marcelo Bessi, a ese género balada pop. Y bueno, pues ahora, ya que tenía el disco en las manos, ¿qué íbamos a hacer, no? Tendrlo en el coche y empezarlo a dar a los amigos, ¿o qué? Y fue teniendo una dimensión tan interesante de llegar a iTunes, de gente, de Grammys, de estar involucrados en el disco, de medios que fueron escuchándolo de alguna forma y que hacían muy buenos comentarios. Entonces, es un potencial. Y no se vale dejarlo en el coche cuando ves que puede tener, o que puede ser realmente un verdadero camino para lograr un sueño. Porque la base siempre ha sido mi sueño y la gente que me conoce lo sabe. Y yo siempre escuchaba que los sueños se pueden hacer realidad y yo pensaba que era una palabra muy utópica. Sin embargo, si trabajas, yo lo que me estoy dando cuenta, lo vas haciendo realidad. Lo mejor es de que disfrutas todo el proceso. ¿Cuánto tiempo llevas en esta carrera? Y sabemos que ha sido difícil. Cuéntanos un poco de tus inicios y de todo esto que te ha llevado hasta hoy. Mira, yo primero tuve que terminar una carrera industrial, ¿no? Soy ingeniero industrial. Y digo primero porque en mi casa me lo dijeron. Hasta que no tuviera un título, no podía aventurarme en algo que me gusta y que me apasiona, como es la música, ¿no? Para tener una seguridad. Entonces yo, bueno, siguiendo a la familia o las indicaciones del papá, terminé mi carrera y ahora sí me puse a trabajar para ahorrar y empezar a aventurarme. Y hace 10 años yo empecé a cantar en bares, en escenarios, en fiestas, en eventos. Y realmente me gustaba hacerlo. De por sí, desde los 7 años me acuerdo haberme parado por primera vez en un escenario y fue una sensación formidable los aplausos de la gente. De entrada porque ven a un niño de 7 años cantando una canción de adultos. Sin embargo, cuando ya decido empezarlo a ser más formal y la gente te empieza a pedir pues que un disco, que cuando te presentas, empiezas a sentir la presión de que hay algo que puedes ofrecer. Es cuando volteo y estoy esperanzado obviamente en que alguien te va a descubrir y puede pasar algo y lo ves como lejano, pero no sucede. Entonces digo, volteo porque te das cuenta que tú o en ese momento yo podía hacerlo de forma independiente y nada más necesitaba el empujón de la gente y tomar la decisión para empezarlo a hacer. Hace dos años es donde tomo esa decisión y empezamos a hacer la producción del disco Siente, que es el primer bebé, en donde, bueno, estamos realmente trabajando y llevando a los oídos de la gente, buscando espacios, al grado de que, bueno, hoy realmente es el primer paso de una primera etapa para impulsar una carrera realmente de Marcelo Bessi. Claro. Cuéntame algo, Marcelo. ¿Te acuerdas de esa primera vez donde ya profesionalmente, digamos, te subiste a un escenario y donde te iban a pagar? ¿Recuerdas esos nervios y qué diferencia hay a los nervios que sientes ahora? Los nervios son los mismos porque independientemente si hay un pago o no hay un pago, tú te debes a la gente y la gente tiene que recibir lo mejor de la persona que está parada en el escenario. Entonces, si viene el nervio y te mueres porque todo salga perfecto, porque no te salga el gallo, porque no se te olvide la letra, porque a la gente le guste lo que estés haciendo. Entonces, si yo comparo esa primera vez que me acuerdo perfectamente de cuándo fue y en dónde fue, al día de hoy, simplemente manejas mejor lo que dices en el escenario, pero el nervio es igual o más, porque cada vez como son foros más grandes y hay más público, pues te empieza a presionar más el querer quedar bien. Aunque, bueno, terminas dándote cuenta que si es uno o son mil, lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces, el nervio existe y me acuerdo muy bien y seguirá, seguirá, y eso es bueno. Pero además tienes ya la experiencia ahora de lo que puede suceder durante el concierto. Entonces, yo creo que a lo mejor por eso los nervios son un poco... Más manejables. Los controlas más, eso sí, porque sabes qué puede pasar, pero de eso a que llegues bien seguro y no tengo nervios y lo domino, pues no, siempre existe el nervio del escenario, ¿no? Y yo creo que siempre va a existir, así pasen años y sigas en esto, los nervios van a existir, ¿no? Yo creo que el día que ya no existan, se acabó, porque ya no te emociona. Y una indicación de que todavía te gusta y te emociona hacerlo, creo yo, son los nervios. Entonces, mientras tengas nervios es que lo estás disfrutando y te apasiona hacerlo. Cuando no, entonces, señor, dedíquese a otra cosa. Seguramente, mucho de tu público, de esos bares, de ese tiempo, de esos olores, de todos esos recuerdos estarán aquí, Marcelo. Sí. ¿Qué tienes que decirles a todos ellos? Los fans son súper importantes para un artista. Para mí, por lo menos, yo no les llamo fans, porque todavía lo veo muy lejos el que tengas un grupo de fans. Yo le llamo el público que te sigue y son tus amigos, es parte de tu familia y esos grandes cuates que te están apoyando en esta carrita, te dan la palmada de, oye, me gusta lo que haces, síguelo haciendo. Sí me acuerdo justamente lo que dices de los olores, las desveladas, las pláticas ricas con muchas personas después de terminar un show, te bajabas a platicar. Entonces, hoy espero que estén aquí muchos de ellos recordando esa época y además viendo el comienzo de una nueva etapa en donde yo quiero que ellos sean ahora parte. Si bien ya me han impulsado y me han motivado a llegar hasta donde estoy hoy, que es un lunario, lo que yo quiero es compartir ahora con ellos en lo que siga del camino, que es, si tienes una entrevista, si tienes un nuevo show en otro foro, pues bueno, llevarlos porque, bueno, te han visto crecer, son ellos. Y sí, para mí eso es lo más importante. La familia, los amigos y lo que tú llamas fans, que para mí es parte de esa familia, es lo más importante. Y te debes, y no es trillado, sí te debes a ellos. Y yo por lo menos tengo algo bien consciente de eso, es, tienes que mantener el contacto y la interacción con esa gente. Entonces, yo creo que va a ser una noche especial porque si llegan dos hoy o si llegan mil, van a ser personas que han sido parte de toda esa trayectoria. Entonces, hay una emoción y un sentimiento muy padre. Siente, se llama esta primera producción. Cuéntanos qué personas están involucradas en este disco, quiénes son tus cómplices y a quiénes agradeces el que haya salido este primer disco. Mira, El Bebé siente, como bien dices, son ocho temas inéditos. Son cinco compositores que llegaron a mis oídos a través del productor. Seleccionamos sus canciones dentro de 50 canciones y eran temas que a mí me decían algo y me gustaban. Hay gente que ha ganado Grammys por producciones o intervenciones que están en este disco y para mí fue una gran sorpresa porque ni siquiera los conozco personalmente. Gente que un día llegaron al estudio, escucharon el material, se les hizo interesante participar y grabaron. Entonces, después yo me enteré de, oye, ¿quién grabó esto? Fulanito de tal, ¿no? Junior, por ejemplo, Junior, que es un guitarrista brasileño, pues ya de nombre. Y vamos, imagínate, desde ahí empiezas a ver que esta bola de nieve puede llegar muy grande. Tres covers, artistas ya muy conocidos como Diego Verdader, Axel Fernando, un argentino y John Secada, que tomamos esos temas porque también te decían algo. Los cómplices, pues de entrada mi familia, mis papás, mi hermano, ¿no? O sea, mi núcleo, mis amigos más cercanos que fueron los que me dijeron, oye, ¿por qué no grabas? ¿Y por qué no lo llevas? Oye, esa canción me encantó. ¿Y por qué no lo metes en tiendas digitales? Entonces, si bien les agradezco mucho a todas las personas que involucraron el proyecto, como son todos los músicos que grabaron, los compositores, la fotografía, pues es mucho más la gente que realmente vive conmigo día a día, los que me dieron el empujón que yo necesitaba. A ellos les agradezco porque sin ellos esta aventura no hubiera comenzado y se hubiera quedado en un sueño. Y son los que hoy todavía te siguen dando el aliento, decir, mi rey, síguele, esto va a llegar más lejos. Entonces, para ellos es el agradecimiento. Y la gente que se va sumando, que también va escuchando, como el de ustedes, quién es Marcelo, ves, si les gusta algo del tema, las canciones, el estilo, lo que tú quieras, y se van sumando a este grupo, bueno, yo qué te puedo decir, yo agradecidísimo, y les contesto y les doy las gracias. Y ellos me dicen, gracias por contestar, no, gracias por escribir, ¿no? Te hacen, realmente te hacen más palpable este sueño. Bien, entonces son 11 temas, de los cuales 8 son de compositores, inéditos, y 3 son covers. ¿Cómo elegiste estas 8 canciones? De hecho, los 11 los elegí de la misma forma, sin embargo, obviamente, los 8 formas difíciles los elegí basándome en la letra, más que en la melodía, que me dijeran algo a mí, que yo me reflejara en algún momento de mi vida con alguno de los temas. Si ese tema decía algo que me hacía sentido a mí, que yo me sentí identificado, o que relacionaba alguna amistad, el clásico, el amigo de un amigo, decía, este tema dice una realidad, entonces cualquiera se puede sentir identificado. Y así, fui agarrando 1, 2, 3, y luego ya que tenía yo mi selección, se los enseñaba a mi familia, les decía, oye, ¿qué les parece este tema? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les dice algo? Hubieron canciones que de plano, nada más me decían a mí, ellos no, entonces bueno, esas eran las que pasaban a la segunda ronda. Y había unas que luego, luego coincidíamos, de, esa canción no está buenísima, bueno, ¿ahora cómo la vestimos? Porque si bien eran tocadas o en tecladito o en la guitarra nada más, pues le faltaba toda esa vestimenta que le da la potencia y arropa a una canción. Y así fue, realmente fue canciones que nos dijeran algo. Y curiosamente yo creo que el disco no tiene una canción favorita de toda la gente. Muchas personas me han dicho, mira, a mí me gusta la canción 4, la 3, la 5, la 2, la 8, la 11. Cada quien tiene su favorita porque se refleja o se ve identificado con algún tema. Entonces yo creo que también ese tema, pese a que es balada pop, es diverso por las historias que platica, porque le platica el amor, le platica el cuate enamorado que encontró a esa persona como al desamor, ¿no? A la traición, a la infidelidad. Entonces es muy variado. Pero ahora como intérprete, como tú dices, te tienen que llegar esas canciones, te tienes que sentir identificado para poderle transmitir al público esto. Me comentabas hace rato fuera de cámara que has escrito algunas cosas, pero que no te has atrevido a grabarlas. ¿Por qué? Porque yo al principio de conocer cómo era el proceso, dije, no, se van a burlar de mi cursilería, porque yo soy muy poeta en escribir. He escrito, no les voy a decir que miles de cosas, 5, 6, 7, de las cuales sobreviven una o dos. Las demás se ponen a la basura porque las leyes ya, no, 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 qué ridículo, qué pena que alguien lo lea. Sin embargo, probablemente fue un error, ¿no? Esas dos que yo guardé, algún día espero grabarlas porque tienen un tema muy, muy, muy importante para mí. Y sin embargo, pues no, no me animé a grabar algo escrito por mí porque bien me podía sentar a escribir y las grababa. Y yo dije, qué pena. Ahora, cuando vi las letras de las canciones que seleccioné al final de cuentas, sin la melodía, yo decía, son igual de cursis que las mías o de lo que yo pienso. Entonces ya fui, te digo, entendí el proceso que cuando ya les metes toda la instrumentación, la música, el ritmo y demás, ya armas una canción cursi en una canción, pues, no quiero llamarle comercial, pero llegadora. Entonces, bueno, entonces en una segunda etapa esperemos grabar algo escrito por mi puño y letra. Y si no, pues bueno, seguir dando la oportunidad a los que lo saben hacer ya de profesión, ¿no? Claro, además la autocrítica siempre es muy fuerte, ¿no? Somos como más... Soy el peor crítico de mí mismo. Soy el peor. Soy un perfeccionista y está mal, pero sí, por eso también dejas a veces cosas truncadas, ¿no? Truncas o como se diga, las dejas a la mitad. Pero hay conexiones, Marcelo, finalmente en este medio. Y seguramente habrá alguien que en coautoría haga alguna de tus canciones. Eso sería padre, trabajar con alguien. ¿Con quién te gustaría? Uy, mira, hay gente... A mí me gustaría con Noel o con Leonel, que se me hacen unos grandes músicos. Este, con Samo, se me hace un cuate también un gran artista. Por ejemplo, con ellos me gustaría escribir algo y componer. Bueno, más bien ellos son los que componen, porque realmente tienen la música más en la sangre que yo, yo creo. Son muy buenos músicos. Pero estaría padre hacer algo con ellos, no estaría nada mal. Y bueno, es un camino que todavía, tú lo dijiste, es de conexiones y hay que abrir todavía muchas puertas. Estamos empezando, estamos así que como en el americano, ¿no? Tratando de abrirte camino para que el corredor pase y lo disfrutas. Es difícil, es muy difícil, sobre todo como artista independiente, pero lo gozas. Y si llegamos al punto de tener esas complicidades o esas coautorías o duetos, lo que sea, con un artista ya formado a día de hoy, será, ah, bueno, ¿qué te puedo platicar? Un jardín de rosas. ¿Qué esperamos hoy? Esperamos un show mínimo de dos horas. Nos vamos a presentar las 11 canciones del disco, otro tanto de canciones covers, para que la gente también ya identifique más temas que probablemente digan, y esa, híjole, no la escuché, aunque espero que la mayoría las conozca. Y un show en donde queremos ir de lo romántico de la balada a lo popero, a lo prendido, a casi, casi párate a bailar, ¿no? Entonces, jugar con las emociones de ese, ay, qué lindo, qué meloso, qué romántico, qué desgraciado, hasta querer cantar y quererte parar a bailar, jugar con las emociones, conectarnos. Lo más importante es lo que tú decías hace rato es hacerles vibrar cada momento del show al público, ¿no? E interactuar con esto. Yo creo que va a ser una noche muy especial, muy divertida, se nos viene muy rápido y, bueno, espero estar a la altura de lo que la gente espera y de los artistas que vienen a presentar hasta aquí, ¿no? Seguramente que así será. Marcelo, muchas felicidades por este bebé, como tú le llamas, y, pues, ahora sí que hay que festejar el nacimiento de este nuevo disco. Sí, ¿no? Pues muchas gracias a ti y a festejarlo y a disfrutarlo, hombre. Les agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Gracias.